La cuerda ha suspendido, el teléfono desconectado, que no es a dos copas de trigo, y a la noche se le acuerda. La cuerda ha suspendido, el teléfono desconectado, que no es a dos copas de trigo, y a la noche se le acuerda. La cuerda ha suspendido, el teléfono desconectado, que no es a dos copas de trigo, y a la noche se le acuerda.